Música Lo invito a usted porque a partir del 1 de enero del próximo año vamos a tener lo equivalente a los consejos comunitarios pero en internet, de manera directa para poder trabajar con las redes sociales Y también trabajando con todo eso del Blackberry yo ahorita veo a todo el mundo ahí con el Blackberry también, dame tu pin Claro, lógico Lógico porque estamos en las redes sociales estamos en la nube permanentemente ahora estamos en Twitter allí inmediatamente o sea que en unos minuticos ya usted está en las redes, allá en las nubes también, espero que allá se vea así elegante y trabajador también Claro que sí, trabajando así como usted quiere trabajar por Cundinamarca Háganle la invitación a toda la gente por supuesto que vote por Álvaro Cruz Sí, quiero invitarlos a todos los amigos de Soacha y del departamento de Cundinamarca para que nos acompañen acuérdese que la Junta de Acción Comunal ¿Se acuerda que usted antes hacía parte de la Junta de Acción Comunal? ¿Siguió allá o no? Pues no me acuerdo, es que hasta ahora tengo 22 pero ya me veo un poquito más viejito no me acuerdo bien pero para allá vamos En la mini juntas hombre y luego la Junta de Acción Comunal porque es una estrategia y vamos a contratar con la Junta de Acción Comunal muchas cosas para desarrollar el municipio de Soacha vamos a trabajar con ellas Entonces yo quiero decirles a todos y a los concejales, a los ediles que están aspirando que ojalá todos salgan elegidos Aquí hay muchos educadores Y lógicamente puede ser que los educadores son son nuestros aliados estratégicos para poder comunicar para poder difundir nuestras ideas y para poder mejorar la calidad de la educación como una estrategia Luego no se les olvide ustedes 30 de octubre Álvaro Cruz, gobernador Mi doctor Le voy a recomendar una vaina Yo sé que acá todos los que están son gente amiga pero le voy a recomendar el perfume antilagarto mi doctor ¿Ya lo compró? Lo tengo reservado pero a partir del 31 de octubre Claro que sí porque es que muchos muchos que no le hayan ayudado van a llegar allá a pedir ¿Oyó? Los que no le ayudan llegan allá a pedir ¿Qué ojo con eso? Usted me dice ¿no? Listo Pero lo que pasa es que a partir del 31 de octubre ¿Usted sabe qué? Que ya no soy el gobernador de los que voten por mí sino el gobernador de todos Eso, vida Tati Gobernador ¿Por qué cree usted que Soacha lo quiere tanto? ¿Por qué las ansias de tenerlo aquí después de que ya ha hecho usted ya no es su primera gobernación? ¿Qué fue lo más impactante y qué es lo que más recuerda para que los Soachinos la tengamos aquí y soñemos que usted sea nuestro gobernador? Que estamos seguros que la mejor votación ¿Quién la va a poner? Soacha ¿Dónde se expone? Bueno, la verdad porque yo llevo más de 25 años vinculado a Soacha trabajando en el municipio de Soacha recorriéndolo durante muchos años cuando fui gerente de Corabastos año 86-88 apoyé mucha gente que trabajaba en Corabastos para que pudiera traer su alimento a la familia luego cuando fui secretario de Hacienda en el año 92-93 cuando fui secretario de Obras Públicas año 98-99 cuando fui gobernador año 2001-2003 pues en todas esas épocas dejé amigos dejé huella y por eso la verdad me siento muy honrado y me considero casi como un Soachino yo me siento muy compaginado con la gente de Soacha porque aquí en Soacha está el país está Cundinamarca estamos todos Soacha representa todo un pueblo y por eso tenemos un gran compromiso de poder posicionar nuevamente a Soacha en el concierto nacional y tenemos un reto grande Juan Carlos que es el de tener una agenda con el gobierno nacional con el distrito capital el departamento de Cundinamarca y el municipio de Soacha para resolver temas que nos preocupan grandemente luego yo lo único que tengo es afecto cariño y agradecimiento porque siempre Soacha ha sido sustancial para lograr los objetivos que me ha propuesto en el tema político y administrativo ¿Por qué la gente tiene que apoyar al doctor Juan Carlos Nemocón? ¿Por qué la gente tiene que apoyar al doctor Juan Carlos? Bueno Juan Carlos Nemocón ha hecho un esfuerzo grande también me recuerda cuando yo aspiré a la gobernación que tuve que hacer un esfuerzo en el año 94 fui candidato hice un esfuerzo y poco a poco se fue construyendo la gobernación Juan Carlos ha sido candidato anteriormente tuvo una excelente votación luego se sometió a unas reglas de juego dentro del partido de la U ganó la consulta popular que la doctora Norebelia también participó con una excelente votación y lógicamente eso hace que se han unido esfuerzos del partido de la U del partido liberal de otros partidos que apoyan esa candidatura entonces a mí me parece legítimo es una persona joven es una persona que conoce el municipio de Soacha y que tiene pues una propuesta que me parece que es muy muy parecida a la que yo tengo en mi programa de gobierno Claro que sí mi doctor Juan Carlos también haré la invitación a toda la gente para que vote por supuesto por usted y también por el doctor Álvaro Cruz Claro mecánico un placer un saludo cordial para todas las personas que están aquí en este momento y los que nos ven allá en las cámaras hoy hemos hecho que viva hoy hemos hecho un pacto con el señor gobernador nos hemos puesto las manillas gracias nos hemos puesto las manillas de la alcaldía y de la gobernación un pacto que hemos en una rueda de prensa comprometido bajo todos los lineamientos que hemos propuesto en nuestro programa de gobierno de salud en educación en infraestructura en movilidad en todos los capítulos del desarrollo humano entonces estamos muy comprometidos el uno con el otro vamos a ganar la alcaldía el próximo 30 de octubre en la renovación así como el señor gobernador dice que va a reconstruir vamos entre todos a reconstruir Cundinamarca nosotros vamos a volver los ojos en la confianza y en la credibilidad administrativa ese compromiso bueno señores recuerden saludemos al doctor Julio César Turbay está aquí con nosotros bienvenido a Soacha y gracias por estar aquí mi doctor bienvenido a Soacha acá estamos bueno señores recuerden acá está el doctor Juan Carlos Nemocón a mi izquierda si esa es mi izquierda acá tenemos al doctor Álvaro Cruz a la derecha señores la fórmula gobernación alcaldía recuerde que usted es el que vota usted es el que elige gracias